del encuentro dedicado a la participación de la mujer en las artesanías, presente, pasado y futuro. Y la primera ponencia es a cargo de Elena Rueda. Elena Rueda es experta en relaciones internacionales, patrimonio y turismo cultural. Tiene una amplia experiencia profesional en turismo cultural e interpretación del patrimonio y es cofundadora de la Asociación Tierras de Cerámica. Ella nos va a hablar en su ponencia de dos proyectos de salvaguarda, los talleres visitables y las pintoras de flores y grecas. Antes de que comience con su intervención, vamos a proyectar un vídeo breve para introducir su ponencia. ¿Sonido? Lo que quería era dedicarme a esto. Siempre te preguntan qué quieres ser de mayor y hoy por hoy, con 44 años, ahora ya sí que puedo decir que sé que quiero ser de mayor y quiero ser ceramista. Es para mí súper gratificante que mi labor ayude a que la cerámica no desaparezca y que este legado que tenemos tan importante se pueda seguir transmitiendo, defendiendo y valorando entre todos. Descubrí en la cerámica que todo lo que había estudiado en Bellas Artes podría unarlo con este material. Puedo hacer escultura, pintura, dibujo, grabado. Para mí es un soporte donde puedo juntar todo y crear. Mi propósito es poner a la cerámica en el sitio que le corresponde, porque siempre se pensó en ella como un arte menor. Y bueno, ahora somos patrimonio inmaterial de la humanidad, vamos a ponerle entre las bellas artes en el sitio que le corresponde. Yo he aportado mi granito de arena como tantas y tantas mujeres. La cerámica la van a poner en su sitio, que hay muchas mujeres en Talavera y fuera de Talavera que están renombrando la cerámica y llevándola al lugar que se merece. Por eso estoy convencida de que en sus manos está el relevo generacional de la cerámica de Talavera. Y lo que os puedo asegurar es que este ayuntamiento va a poner el alma para que así ocurra. Bueno, mientras que solventamos el problema técnico, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias y muchas gracias al Ministerio de Cultura por elegir nuestra ciudad para hacer este congreso presencial. Y al ayuntamiento de nuestra ciudad por haber organizado también todo este encuentro tan necesario para los gestores de patrimonio inmaterial. Y en estos debates vivos en los que estamos inmersos de cómo proteger las artesanías, que como bien se ha dicho esta mañana, pues generan debates muy, muy interesantes. Yo represento a Tierras de Cerámica. Talavera es una asociación que se creó para proteger la cerámica de Talavera. Bueno, suena un poco pretencioso, pero no proteger la cerámica en sí, sino salvaguardar esas técnicas y ver quizá en ese momento, 2011-2012, que veíamos que tras la crisis del 2008 se vieron muy afectados nuestros pequeños talleres de la ciudad y con la globalización y, bueno, en esa época de los chinos y del todo a cien y que nuestra cerámica de alguna manera había perdido un poco de prestigio. Y, bueno, nos reunimos un grupo de personas con la intención de proteger la cerámica y, sobre todo, proteger el oficio. O sea, nuestra idea era proteger a los artesanos y artesanas que, humildemente, siempre decimos que son nuestros héroes, nuestras heroínas, trabajaban en los talleres. A veces nos dicen, no digáis eso, que no somos héroes, heroínas, pero, bueno, creemos que lo son. Porque han luchado con muchos elementos adversos, como subida de electricidad, luz, precios, mercados emergentes, que les hacían competencias desleales, etcétera, y ahí seguían, ¿no? Ahí seguían encendiendo los hornos y dándolo todo y, sobre todo, que también veíamos que no había niños, no había jóvenes. Y, bueno, pues nos reunimos un grupo de personas y, como ya sabéis, empezamos a iniciar nuestro expediente. Fue un proceso de mucha escucha, de visitar los talleres, de escucharles, de ir registrando todo lo que podíamos, humildemente, ¿no? Porque ni éramos expertos, ni antropólogos, ni nada. Éramos unos ciudadanos normales que queríamos proteger nuestro elemento, que considerábamos identitario. Vimos que los criterios que pedía la Convención del 2003 se podían ajustar. Es verdad que no había ninguna técnica tradicional, artesana, que se hubiera hecho antes. Y, en base a preguntar y ir de un lado para otro, pues, bueno, fuimos poquito a poco con hormiguitas haciendo nuestro expediente. Y creamos nuestra asociación, que se llama precisamente Tierras de Cerámica por eso. El logotipo, que es lo que queremos mostraros, a ver si sale por fin. Si no, lo cuento, no pasa nada. Es un logotipo, ya está, vale, gracias. El logotipo se creó, además, pensando en dos comunidades artesanas, Tierras de Celavera de la Reina y Puente del Arzobispo. En Puente del Arzobispo, en los últimos, en el siglo XX, predominaba el verde y en Talavera el azul, aunque no son los colores exclusivos de la cerámica de Talavera. Hay cinco colores, realmente, que son el naranja, el negro, el azul, el verde y el amarillo, que a lo largo de los siglos se han ido combinando en diferentes series. Pero, básicamente, todo el mundo identifica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el verde con Puente y el azul con Talavera. Y así salió nuestro logo. Entonces, bueno, una vez presentada nuestra asociación, que nunca imaginamos que íbamos a llegar tan alto, tan alto en el sentido de que en el 2019, en Bogotá, pues, nos inscribieron en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, nada más y nada menos, pues, gracias también al apoyo del ministerio, del ayuntamiento, bueno, de tantísima gente, no voy a mencionar a todo el mundo, que apoyó toda esa candidatura. Y entonces, ahora voy a hablar ya de los dos proyectos que tenemos ahora. Nosotros seguimos protegiendo, intentando proteger las técnicas, el patrimonio, divulgar también, ¿no? Y sobre todo reconocer y dignificar el oficio de la artesanía, que nos parece un patrimonio único y de nuestra ciudad, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra tierra. Bueno, entonces, a ver si ahora puedo dar y pasar esto, no me digas que… Ah, sí, ya. Bien, entonces voy a hablar primero de este proyecto, voy a hablar de dos proyectos. Uno es pintoras de flores y grecas y otro es talleres visitables. Probablemente en el programa tenéis talleres visitables, pero bueno, este luego ha surgido después. Entonces, ¿cómo nace el proyecto de pintoras de flores y grecas? Pues, es un proyecto para visibilizar a la mujer, que durante la segunda mitad del siglo XX va a trabajar en los talleres de cerámica de talavera, que se llamaban fábricas. A veces se puede generar confusión el hecho de llamarlo fábrica. Realmente eran procesos artesanales, pero es verdad que había tanta producción que se llamaban así, fábricas de cerámica artística. Entonces, como esa actividad empezó a decrecer y realmente ya no existe tanta producción, nos dimos cuenta que había muchísimas mujeres en la ciudad anónimas, no visibilizadas, que habían pintado cerámica a lo largo de su vida. Y que de alguna manera todos conocíamos a alguien que lo había hecho y que esos habían sido años maravillosos o que recordaban siempre con mucho cariño y que de alguna manera algunos incluso habían seguido pintando, otras no. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar a visibilizarlas, hacer un registro, hacer en nuestra asociación una base de datos para recoger todo ese patrimonio? Entonces, así surgió este proyecto, como nuestra vocación, como asociación y nuestro ámbito de actuación son dos comunidades que siempre tenemos presente, que es Talavera y Puente del Arzobispo, porque aunque Puente del Arzobispo es una ciudad pequeña, un municipio pequeñito, pero para nosotros igual de importante que Talavera, pues de hecho lo refleja nuestro logo en este proyecto. Veis que están a la misma altura, o sea, por un lado Talavera con el azul y Puente con el verde, y luego con este sello que hicimos de pintoras de flores y grecas Talavera y pintora de flores y grecas Puente, cogiendo en este logo el sello de estas mujeres que no se les reconocía que en las fábricas no aparecía su nombre, pero que fueron muy importantes para la producción de estas fábricas. Entonces, un poco el espíritu del proyecto, lo leo con el objetivo de estos documentos que generamos siempre que hacemos algún proyecto, y yo creo que así se explica mejor. Con el proyecto denominado Pintoras de Flores y Grecas queremos dar visibilidad a un colectivo, especialmente femenino, que participó activamente en la conservación de nuestro patrimonio. La producción de estas fábricas era un trabajo colectivo en el que participaban barreros, alfareros, horneros, matriceros y pintores. Firmaba la fábrica, pero las piezas y azulejos que salieron de estos lugares no hubieran sido posibles sin el saber hacer de todas estas personas. Tierras de Cerámica tiene como uno de sus principales objetivos la divulgación del patrimonio inmaterial asociado a las técnicas artísticas y oficios transmitidos de generación en generación, relacionados con la producción cerámica tanto en Talavera como en Puente del Arzobispo y Comarca. Con este proyecto queremos seguir visibilizando el inmenso valor que poseemos como comunidad por seguir haciendo artesanía. Estas mujeres eran aprendices, crecían y se hacían mujeres entre arcilla, fritas, pigmentos y pinceles. A medida que fueron creciendo, muchas se retiraron para formar una familia, otras siguieron vinculadas al mundo de la cerámica hasta la actualidad. La historia personal de estas mujeres está entrelazada con la identidad de la ciudad. Sin saberlo, formaron parte de la transmisión de un patrimonio, un saber excepcional, las técnicas y saberes que hacen posible la elaboración de piezas únicas. Sus recuerdos, vivencias y sentimientos son parte de nuestra identidad. Entonces, bueno, esto fue un poco el objetivo del proyecto. Hay que decir que le lanzamos en el 2019. Nos pilló el COVID, que fue una tristeza, porque, bueno, habría tres fases. Estamos solamente en la primera fase. Os leo las tres fases, ¿no? La primera es localización de mujeres que han pintado cerámica en las diferentes fábricas de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX. Segunda, elaboración de relatos de vida asociados a sus recuerdos entre cerámica, que aún no hemos hecho. Y elaboración de un dossier posible libro con sus historias y recuerdos, y documentación y registro de los motivos decorativos que han ido utilizando. Porque, si bien es cierto que se inspiran y se recrean en las series históricas, en la segunda mitad del siglo XX estos talleres, estas fábricas, han creado otros nuevos. Y, de hecho, cuando hablas con ellas te lo van contando, ¿no? Sirva de ejemplo, os voy a comentar así algunas flores, por ejemplo, que me comentaba Isabel Rueda no hace mucho, de las flores que ellas han ido utilizando, ¿no? Pues, como lo llamaban ellas, ¿no? En los talleres. La flor de la patata, la rosilla, el ramo azul, la cabezona, la guirnalda, la de la pluma, la floranga, los claveles, el ramo bonito, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los objetivos de nuestra asociación ahora es documentar todas estas flores grecas, cenefas, que han ido haciendo en los talleres. Incluso nos comentaban no hace mucho que en Artesanía Talaverana inventaron una que se llamaba la greca del príncipe, porque es una greca que inventaron allí para hacer una de las vajillas que regalaron al ahora rey antiguo príncipe Felipe, ¿no? Entonces, todas estas historias que se tejen en los talleres, que es memoria oral, es lo que tenemos un poco entre manos y que queremos seguir registrando. De las fichas, os decía que habíamos hecho la primera fase del proyecto, hicimos, bueno, las muestro aquí, dos fichas de registro, una para puente en verde, otra para talavera en azul, que se repartieron en los centros de cultura, en las bibliotecas, y, por ejemplo, pues se les preguntaba a las mujeres a qué edad comenzó a pintar cerámica, muchas de ellas 11, 12, 13, 14 años, sigue pintando cerámica, la mayoría no. En cuántas fábricas ha pintado, te hablaban de los sitios donde habían desarrollado su profesión, su oficio, qué piezas de las que ha pintado recuerda especialmente, y ahí también es un mundo porque nos cuentan las piezas de las que tienen especial recuerdo. De hecho, hicimos también antes de la pandemia, ese Día de la Mujer del 2019, creo, 2020, perdón, una actividad en el Centro San Prudencio, un centro cultural que tenemos en Talavera, se llamaba Pintado por mí, y convocamos a todas estas mujeres para que vinieran con la pieza que tenían más cariño y que conservaran, y fue también una actividad muy, muy bonita, muy interesante que también tenemos documentada. Entonces, bueno, comentar también que este, bueno, las fichas, recogimos en Talavera 37 fichas, con mujeres entre 45 y 90 años, cuatro de las mujeres tenían más de 70 años, que es con las que íbamos a empezar a hacer las primeras entrevistas, pero ya os digo que el COVID nos dejó completamente paralizados, tenemos que retomar todo esto, y como es un patrimonio especialmente frágil, porque es memoria oral, pues esperemos no llevarnos ninguna sorpresa, que probablemente no la llevemos, y en Puente del Arzobispo 51 fichas, y seis mujeres tenían más de 70 años. También habíamos solicitado, antes del COVID, y tenemos ya concedido el Teatro Victoria, es un teatro de la ciudad, muy bonito, si no lo conocéis, os aconsejo que vayáis, o al menos antes de iros a ver la fachada cerámica. El 16 de octubre del 2020 el teatro lo habíamos solicitado para hacerles un gran homenaje, pero nunca se hizo, también porque lo paralizó la pandemia. Entonces, y ya para terminar con este proyecto, que ahora seguiré con el siguiente, pues comentaros que esto estaría dentro de otro proyecto más grande, que es Memoria Viva de los Talleres, y estamos pendientes de lanzar las fichas también de hombres, de horneros, matriceros, barreros, pues un poco todos esos oficios relacionados, que algunos ya se han perdido debido a la especialización de los talleres, pero todavía quedan por ahí sus memorias y su legado, su testimonio. Bueno, eso en cuanto a este proyecto. Aquí os he traído también una fotografía que es muy antigua, de principios del siglo XX, de las mujeres pintando las flores, por eso es el nombre, ¿por qué flores y grecas? Porque ellas hacían esos trabajos delicados, normalmente los hombres en los talleres había una división de género, los hombres pintaban a caña y tablero, que se llamaba, y pintaban la montería y pintaban las grandes obras. ¿Por qué? Porque los talleres invertían más tiempo, porque luego seguían y continuaban. Las mujeres a los 21 o 22 años se casaban, tenían familia y, bueno, pues se especializaba mucho el trabajo así, ¿no? Había una especialización clara de trabajo. Incluso, por ejemplo, la talavircense, que fue también otra fábrica que ya no existe, pues me contaban hace mucho Mariano, que era uno de los que llevaba el taller, que había una oficiala para las mujeres y una oficial para los hombres. O sea, que estaba claramente dividido el trabajo por géneros, pues también fruto de la época, ¿no? Incluso si se le podía permitir la fábrica, pues había dos salas independientes. Si no tenían otro remedio, pues estaban juntos, ¿no? Bueno, entonces este sería el proyecto de pintoras. Y ahora voy al siguiente, que es el de talleres visitables. Talleres visitables es otro proyecto que tenemos también en marcha, la asociación, y este proyecto surge con una idea también muy clara, y es sobre todo que los talleres tuvieran una fuente de ingresos alternativa, como podría ser el tema de las visitas turísticas. Porque debido a la declaración, a la inscripción en la lista de patrimonio y material, hubo una demanda por parte de viajeros, turistas curiosos, para ver qué se hace en los talleres, ¿no? Qué hay dentro de los talleres. Y entonces se nos ocurrió que, ¿por qué no? Pues cobrar una entrada, ¿no? Para que ellos, aparte de vender cerámica, pues tuvieran ese ingreso alternativo. Estamos en ello todavía. Les cuesta mucho. No terminan de entender eso de cobrar una entrada por algo que ellos hacen normalmente y que ellos enseñan normalmente. Ellos enseñan normalmente su taller con bastante orgullo y venden su cerámica. Entonces, siempre han vendido cerámica. Les cuesta un poco. Estamos, de hecho, todavía tenemos prevista para febrero una jornada de formación. Hacer ese cambio un poco, ¿no? Pero es que también hay que entender que hay muchísimos viajeros y turistas que no compran cerámica. Vienen a visitar la ciudad, quieren ver las técnicas y se sienten más cómodos pagando una entrada, conociendo, haciendo fotos de lo que les interesa, que les cuenten el proceso y no necesariamente llevándose cerámica, ¿no? Entonces, un poco estamos ahí con ese debate. Os leo también los objetivos de este proyecto. Luego os enseñaré el folleto que hemos elaborado. Entonces, bueno, los objetivos. Protección, conservación y difusión de las técnicas tradicionales artesanales, cerámicas. Objetivos principales. Dar a conocer nuestro legado cultural y divulgar los conceptos asociados al patrimonio inmaterial relacionados con la cerámica. Satisfacer la demanda turística exterior e interior. Proporcionar una vía alternativa de ingresos a los talleres. Objetivos secundarios. Despertar al exterior del interés por Talavera de la Reina como una ciudad de un patrimonio tradicional inmaterial reconocido por UNESCO. Concienciación e inclusión e inmersión de la población propia de Talavera de la Reina en el patrimonio tradicional inmaterial, porque la misma población local todavía no termina de entender el tema de la inmaterialidad y queríamos divulgarlo, sobre todo, ¿no? Es decir, de lo valioso que es lo que existe en los talleres, ¿no? La vida que hay dentro de los talleres, al margen de las piezas. Mostrar el rico patrimonio material de Talavera de la Reina, fruto de la pervivencia de restos y asentamiento continuado de pobladores a lo largo de la historia, como visita complementaria a los talleres, pues museos, monumentos, restos arqueológicos, iglesias. Es una gran desconocida Talavera y tiene un gran patrimonio. Incentivar la economía mediante el turismo. Difundir y dar reconocimiento al sector cerámico, artesanos con larga tradición. Difundir el sistema de fabricación manual de cerámica y conseguir que se valore adecuadamente el concepto manual y de pieza única. Ayudar a la supervivencia y a pervivencia de los talleres artesanos de cerámica de la ciudad. Y comenzar a implementar medidas de salvaguardia. Eso es un poco nuestros objetivos con este proyecto. En cuanto a metodología, pues para poder desarrollar este proyecto de manera satisfactoria y con la calidad que el mismo requiere, pues se necesitan una serie de acciones. Diagnosticar mediante un estudio exhaustivo las características de cada uno de los talleres. No todos pueden ofrecer el proceso de elaboración cerámica completo, así que se recogerá cuál es la actividad que pueden mostrar. Eso es verdad. No en todos se hace barro, en la mayoría se hace decoración, en algunos se hace esmaltado. Bueno, pues nosotros hicimos un trabajo de visitar cada uno de los talleres para ver un poquito qué podían ofrecer. Elaborar un estudio de las posibilidades que ofrece cada taller artesano para recibir visitas, disponibilidad de espacio interior, aseos, accesibilidad, horarios de visitas, disponibilidad de cerámica en vivo durante la visita. Es decir, elaborar, ofrecer experiencias también, ¿no? Porque hay un turismo que ofrece o quiere pintar un azulejo, sentarse al torno, pero es un poco, es verdad, que es muy difícil conseguir eso en un momento. O sea, el turista a veces quiere tener una experiencia con la cerámica, pero si es que es un oficio que se aprende durante años, ¿no? Entonces, conjugar un poco todo eso, ¿no? Elaboración de una guía de servicios para cada taller, elaboración del folleto informativo y elaboración de la información más detallada para visionamiento vía internet o móvil con código QR, y formación personalizada a cada uno de los talleres y artesanos para que sean capaces de desarrollar con éxitos la visita de su taller. Entonces, bueno, estamos en pleno proceso de todo eso. Hicimos unas fichas también que pasamos por los talleres. Yo ahora os mostraré el folleto que lo tenéis, creo que lo han dado también en la bolsita, el folleto. Y, bueno, pues estas fichas, no sé si ya tengo mucho tiempo, no sé el tiempo que me queda, bueno, se las pasamos a cada taller para que nos dieran los datos de lo que querían mostrar, piezas importantes. Nos encontramos con que muchísimos talleres de Tanavera han hecho trabajos por todo el mundo. O sea, está en la India, Australia, Estados Unidos, pues todo eso se podría poner en valor, cosas interesantes que contar, pero personalizando cada taller, de tal manera que si viene un turista no vaya solo a un taller a ver cerámica, es que va a haber un taller en concreto, pues puede haber tres, cuatro talleres, incluso en otra visita ver otro taller diferente. Ahora os explicaré el folleto con un poquito más de detalle, por algunas, bueno, para hablar un poquito más de él. Y ahora simplemente comentaros, bueno, esto que estáis viendo, ¿qué podemos encontrar en un taller? Bueno, pues aparte de que están haciendo el proceso, evidentemente, de cerámica, los artesanos, pues encontramos objetos muy curiosos. Esta foto la hizo mi compañera, Magdalena Corrales, que está ahí en el público, y nosotros cuando tuvimos ocasión, creo que fue el 2016, más o menos, cuando estábamos elaborando el expediente, de visitar una fábrica de cerámica que se había quedado tal cual, se cerró en el 2004, que se llama La Purísima. Entonces tuvimos la ocasión de visitarla, era como si fuera una experiencia mágica, porque estaba todo congelado en el tiempo, como si hubiera venido una bomba nuclear y se hubieran ido los artesanos, ¿verdad, Magdalena? Y ahí estaba. Y entonces, bueno, afortunadamente, Magdalena hizo un montón de fotos, lo documentó. Entonces, fijaos cómo se ve, no sé si lo podéis ver bien, el cajón, ese es un cajón donde están los estarcidos, que se utilizan luego en la cerámica artística. Entonces pone lagarteranos, pues ahí estaban los lagarteranos. Imágenes, no veo por aquí bien, Renacimiento, escudos, quijotes, batallas y bichos. Es decir, cómo ellos llamaban a los diferentes estarcidos, porque les encargan un cuadro, les encargan un plato, y ellos van y ahí tienen su repertorio de estarcidos, ¿no? Que es con los que van a aplicar, bueno, los aplican una vez que ya se ha hecho la primera cocción y se ha esmaltado el plato de cerámica o la pieza de cerámica, y entonces ya es cuando hay que hacer el dibujo y hay que aplicar, pues, bueno, pues, el estarcido, el dibujo, los osilos metálicos, y luego después viene, claro, la segunda cocción, ¿no? Entonces, bueno, eso era uno de los estarcidos que había, que es el famoso Renacimiento, la famosa greca de la que hablaban esta mañana, que por supuesto. Otro de los temores también, cuando empezamos a hacer el expediente que tenían algunos ceramistas que hacen cerámica contemporánea o en la escuela de arte, nos decían, bueno, a ver si ahora nos van a llenar todo de greca Renacimiento. Claro, como, pues no, claro, es que el greca Renacimiento tuvo su momento y la cerámica sigue viva y hay diseños nuevos y lo que hablábamos, ¿no?, que son debates tan interesantes, los que se generan con, que conservamos, que protegemos, estamos protegiendo el hecho cerámico, la artesanía, pero evoluciona con la vida, con los tiempos, con lo que uno quiere tener en su casa, ¿no? No se quiere tener hoy en día en una casa del siglo XXI lo que se tenía en los años 80 o en los años 70, ¿no? Se decora de manera diferente. Bueno, este es un estarcido, y aquí tenemos a un artesano, Juan Arias, que está aplicando el estarcido con la muñequilla, en la muñequita o la muñequilla se hacía y se hace con trapos de algodón, con sábanas recicladas o sábanas viejas, ¿no? Y esto se sigue utilizando todavía en los talleres, es decir, todo esto los que ve uno cuando va a ver un taller, no es la pieza solo el final, sino cómo se elabora y con técnicas que son centenarias realmente, ¿no? Y aquí tenemos también una cosa muy curiosa, estos cuadernos que veis aquí son cuadernos que tienen las chicas, las pintoras de flores y grecas y que normalmente tenían las maestras o las oficialas del taller y es verdad que ha costado, y mira que llevamos años visitando talleres, que nos los enseñen, porque lo guardan como un tesoro, también hay que tener en cuenta que entre los talleres de Talavera ha habido siempre mucha rivalidad entre ellos pues para el tema de la mezcla de los óxidos, de los pigmentos, de los colores, de las grecas, o sea que hay cierto recelo compartir esa información porque no hay que olvidar que entre ellos se hacían de alguna manera competencia, ¿no? Entonces, pues el descubrimiento de estos cuadernos nos maravilló a los miembros de la asociación pues claro y nos gustaría también documentar todas estas grecas, flores y por cada una de las fábricas, talleres y bueno, poquito a poco pues claro nos lo van contando y esto pues sería también otro de los efectos de lo que de haber patrimonializado todos los procesos o como llama la UNESCO, los artefactos relacionados con el elemento inmaterial que sería todo esto, ¿no? Entonces, yo aquí ya terminaría esto, estas son fotos también de Magdalena, de estos colores que se quedaron allí ese día, ya os digo que fue increíble, ¿no? esa visita y este es el correo de nuestra asociación para cualquier consulta, información, encuentro, pues tan común de cualquier cosa relacionada con el patrimonio inmaterial pues nosotros estamos dispuestos en la medida de nuestras posibilidades, somos una asociación no profesionalizada, hacemos lo que podemos en nuestro tiempo libre como podemos, hemos tenido ayudas, hay que decirlo, en la elaboración del expediente no tanto económicas me refiero, pero ahora sí que tenemos el ayuntamiento de Talavera nos ayuda con una subvención anual para seguir llevando a cabo todos estos proyectos y ahora os pongo el folleto, a ver si lo consigo y lo termino, ya está, ¿no? si se ve bien, ¿no? Bueno, el folleto tiene... ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya está? Vale, pues el folleto tiene forma de azulejo, es un librito físico que se iba a presentar en Citur el año pasado, pero al final no nos dio tiempo y se presentó en Gran Vía en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha y sobre todo fue un primer paso en hablar de que, bueno, nuestros talleres están abiertos a todo el que quiera visitarlos y la verdad que estamos bastante contentos con el resultado del folleto, hay cosas que pulir, solo participaron diez talleres, esperamos que ahora quizá haya otra reedición y participe alguno más, entonces, bueno, pues ahí ves, se presenta un poco el proyecto, se da una información práctica para que se planifique la visita, las reservas y todo se hace a través directamente del taller, los ceramistas nos decían a veces que mejor que hubiera como una gestora externa o alguien que se encargara, pero es que, claro, si ya sacamos eso, ya no gestiona el propio taller, necesitas poner a una persona, los ingresos se acaban yendo para otro lado y lo que nosotros queríamos es que el taller tenga ingresos extra relacionados con las visitas, pero bueno, estamos todavía ahí dándole vueltas y aunando cosas, hicimos una señalética en la que podéis ver para que el viajero sobre todo vea qué taller quiere ver, según sea una familia, un grupo de autobús, etcétera, partes del proceso, pues la pintura, el barro, el esmaltado, características, pues separamos cerámica de autor de cerámica tradicional y artística, y luego, pues si admiten grupos, porque hay talleres muy pequeñitos que no admiten más de diez personas, pero hay otros grandes que pueden venir en un autobús, si se admitían mascotas o no, etcétera, entonces ahí, a simple vista, ya se podía ver un poco, si yo estoy en cualquier lugar de España y quiero venir con un grupo, pues qué taller se adecua a lo que yo espero encontrar. Entonces, bueno, luego ya fuimos poniendo cada taller, para eso visitamos a cada uno de ellos, nos hicieron su relato y ahí destacamos lo que cada uno tiene de destacable, de singular, ¿no? Entonces, bueno, pues el Alfa del Carmen, Artesanía Talaverana, Centro Artesano, Bermejo, Machuca, Boberma, Nicolás Varas, San Ginés, Santo Estimoneda, Bodre, bueno, y luego ya un pequeño mapa donde están todos los talleres que estaban en el proyecto y que todavía hay más y esperamos que esto siga creciendo y sobre todo, bueno, que tenga difusión y que realmente con el tiempo se acabe de implantar. Ahora están muy en pañales, es el inicio nada más. Entonces, bueno, yo nada más, solamente, bueno, daros las gracias por habernos dado espacio en este congreso a nuestra asociación y espero que en el futuro pues nuestros proyectos sigan adelante y, bueno, pues podamos seguir salvaguardando en fin de cuentas estos oficios que forman parte de nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya está, me voy. Luego, si hay preguntas, sí, no sé. Bueno, esto no lo has usado. ¿El agua? No, nunca habéis. Gracias. 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 Bueno, la siguiente ponencia es a cargo de Juan López García, el secretario de la Federación del Bando de los Caballos del Vino, presidente de la Asociación de Bordados Antonio López Ruiz y director del Museo de la Casa Museo de los Caballos del Vino. Su ponencia se titula Abordados de Hielos de Pasión. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, en general, al Ministerio por invitarnos y dar el espacio, a Talavera de la Reina por abrirnos sus puertas y ser tan amables. Y, bueno, mi ponencia voy a intentar resumirla, porque obviamente ya llegamos a una gran carga, pero quiero que conozcáis una singular artesanía, una singular artesanía que se está realizando en el tiempo inmemorial, una artesanía que realmente para el pueblo de Caravaca identifica a su gente con sus costumbres. El festejo de los Caballos del Vino viene orientado, finalmente, por nuestra reliquia, que es la Santísima Cruz de Caravaca, donde en sus orígenes lo que se hacía realmente era bendecir el vino como una medicina de fe, porque este vino bendecido posteriormente se daba de bebé a los enfermos. Algo que era un privilegio para muchos, ya que el vino era una zona culturalmente donde se movía bastante, finalmente el producto típico local era el vino, como así el cállamo, donde se hacía la pargata también tradicional, hasta que en el siglo XIX la finosela arrasa con estos viñedos y poco a poco va desapareciendo, aunque realmente esta costumbre popular nunca se perdió. Lo que finalmente el pueblo lo que hacía en sus orígenes de esta fiesta era subir su vino al castillo para que fuera bendecido por esta Santísima Cruz. Bueno, lo que provocó es que finalmente los caballos, que eran los vehículos que cargaban este rico caldo hacia el castillo, pues no fueran de cualquier manera, los caballos fueran decorados de una manera ejemplar, única, de una manera cultural. Pues los campesinos se aseaban y aseaban a sus caballos, obviamente, era un día de fiesta. Por lo cual este animán era decorado y aseado de lo más bonito que tenían en sus hogares, de lo que era la costumbre típica heredada por sus madres e hijas y finalmente lo que hacían que estos caballos decoraban con sus mantones manilas, con chas de novia, en fin, las decoraciones típicas que tenían en sus hogares, de sus ajuares, para que estos caballos lucieran bellos en esa mañana del 2 de mayo que es donde realmente se realiza esta fiesta. Esta fiesta tiene tres concursos en la actualidad, que es la vestimenta, la carrera de los caballos del vino y un concurso más reciente que es la belleza del caballo natural. Pero bueno, a lo que nos conlleva hoy es el hablar más bien de la artesanía, como estamos hablando todos los días. Y bueno, el origen de esta tradición de vestir a un caballo, como decía anteriormente, se debe a que tu caballo, tu vehículo, no subiera de cualquier manera a ese ritual, sino bien bien decorado. Encontramos los primeros documentos redactados en 1765 de la Encomienda de la Orde de Santiago donde redactan los gastos que conllevaba la decoración de un caballo que subía al castillo. Incluso nos explica un poco qué tipo de formato se decoraba. Ahí tenemos un breve ejemplo de ese caballo que se recrea para que puedan comprender. Finalmente, la rivalidad de un pueblo de qué caballo sube más y mejor decorado al castillo entre los distintos barrios se crea una gran competición, una gran rivalidad. Somos un pueblo y finalmente es patente que quieras ser mejor que el vecino en esos mismos instantes. Pues esa decoración tan llamativa pasa a ser el sueconcurso que se estipula en 1921. ¿Y quién lo gana? Por primera vez fue una mujer muy singular, una mujer que no era caravaqueña, Dolores Michelena. Esta mujer viene de San Sebastián, una mujer culta en aquellos entonces debido a la dificultad que tenían para entender y estudiar muchos de ellos. Bueno, pero esta mujer cuando llega a Caravaca por distintas circunstancias de la vida, porque era muy joven, enviudo joven, tenía un familiar en nuestra localidad, quiso venir a visitarla y se enamoró de nuestra población. Así como también de un caravaqueño y finalmente se instaló en nuestra ciudad. Esta mujer sabía cinco idiomas, fue presidenta honorífica de la cofradía de la Veracruz de Caravaca, muy introducida en el mundo de la cultura, el cine, el teatro, hizo distintas publicaciones, escribió libros, introdujo la cabalgasta de reyes en nuestra localidad. Bueno, una mujer, para aquellos entonces yo puedo considerarla no un peldaño encima de la sociedad, sino cinco o seis o un peldaño donde desconocemos en aquellos orígenes. Cuando se fomenta este concurso, ella, y así estipulamos, crea algo original, como si fuera un mantón de Manila, pero sí verá que añade como una chica asiática, como pueden ver en las imágenes, como una caja de música con una chica que está tocando, con unos pajaritos revoletando en el torno, algo singular, algo distinto, algo creativo. Anteriormente, se tenía la costumbre de sacar ropajes, los mismos que tenemos en casa, sacar la misma corcha, sacar algo que ya tenían algo visto, ser diferente, ser exclusivo, lo que provocó que pudiera ganar este concurso tan singular que se había creado y finalmente esto evolucionara de una manera singular. son los años 50, en el 55 particularmente, cuando un caballo de un barrio, que entonces las peñas caballistas que participaban en esta fiesta, los barrios eran 7, 8, 10, 12, actualmente son 60 peñas las que participan en esta fiesta y todos tienen los mismos reglamentos y las mismas condiciones. Pero en esta época este caballo fue una impulsora era moderna, lo llamamos así porque realmente empezaron a inculcar las distintas piezas de un caballo, ya desde la cabeza de un caballo hasta la cola sería decorado y de algo único, exclusivo y en un gran secreto. Nadie sabría nada hasta el momento de... ¿Qué provoca esto? Que finalmente en un concurso no saber nada hasta el momento provoca esa singularidad y que tengas la posibilidad de ganar algo distinto. Pues esto evoluciona rápidamente. De hecho, las vestimentas fueron evolucionando y adaptándose a los tiempos y a las exigencias. La rivalidad dentro de un pueblo mirando positivamente provoca también el crecer, el mejorarse de sí mismo. Estas bordadoras y digo bordadoras porque generalmente casi todas eran mujeres. De hecho, tenemos una gran bordadora en nuestra localidad ya que se puede decir de antaño donde incluso con una sola mano bordaba caballos del vino. Era algo espectacular y sigue siendo espectacular la amor y la devoción. Es algo totalmente secreto que nadie sabrá nada por la amor y la devoción del caballo. Aquí hago un pequeño inciso ya que el caballo en sus orígenes era simplemente un vehículo que cargaba el vino. Actualmente, ese es el rey protagonista de la fiesta. Si tienen oportunidad de ver nuestra fiesta encontrarán un festejo singular donde el caballo lucirá unas vestimentas singulares de bordados de oro y de seda y demás. Detrás una peña que son los componentes de 100, 200, hasta 500 socios de una peña cantándole canciones a ese caballo y detrás una banda de música o una charanga para ese caballo. Es como si fuera, pues no me gusta comparar, casi una vaca sagrada. Y ese bordado que han dedicado realmente ha sido realmente un gran sacrificio como es en la actualidad. En la actualidad los bordados que se realizan se realizan de una manera muy singular. Desde el diseñador, la creatividad que tiene para fomentar algo que su, se puede decir, sus clientes porque son las peñas que le buscan a estos diseñadores para que les cree algo único a su caballo. Estas vestimentas no son patrones para todos los caballos por igual, sino a cada caballo en concreto se le busca su tamaño, su adaptación donde quede realmente elegante. Muchas veces hemos visto vestimentas llamativas con la cantidad de materiales que ahora mencionaré singulares y que, bueno, pues han provocado que estos caballos no ganen porque la vestimenta les está grande o pequeña. Es algo muy meticuloso que estas vestimentas les queden adaptadas a estos animales correctamente. En la actualidad se usan de todo tipo de materiales, como digo, y algo que se fomenta mucho es el retrato. Ahí veis algunas escenas donde verdaderamente veis a chicas, chicos, que particularmente casi siempre son de nuestra localidad. Retratos realizados hasta mínimos detalles de su rostro porque realmente buscan la perfección. Cuando mejor sean estos personajes retratados, mejor puntuación nos tendrán finalmente. No hay ningún problema en sacar personajes famosos internacionalmente, pero creo que la diosicracia que tiene nuestro pueblo de sacar su pueblo como tal es compararlo con la persona física que conocen y evaluar la calidad de estos bordados. La exigencia y la verdad es que los tiempos han ido corriendo hasta actualmente un caballo en su decoración lleva desde la cabeza, donde la bandera, clineras, brión, plumas, atacolas, atarres, mantas, prechopetar, muñequeras, culatas, cascabaleras, rameras, cintas, todas esas piezas son tan regalentarias que ya que si faltara alguna podrían ser descalificados, no podrían participar ni en el concurso de la carrera que realizamos al finalizar la mañana como al inicio de la mañana para evaluar sus vestimentas. Como digo, estas vestimentas no se sabrán nada ni nadie hasta el momento de, esto es como, se puede decir como un vestido de una novia, donde nadie sabrá cómo irá a esa novia hasta el momento de su boda. Como digo, no me gusta comparar porque son nerviosas, pero sí, verdad, que fomenta un poco. Voy a intentar poner un pequeño vídeo para que veáis el proceso que tiene de bordado. En el primer momento un diseñador coge la idea de esta peña, la plama en papel y posteriormente este papel se lleva a un tránsito donde se borda una tela que es una sábana, la vidula del torral, una sábana de algodón, una sábana de cama y que bueno, pues realmente es el trabajo en menos de un año porque cada año estas vestimentas se renuevan totalmente. Una vez que se han sido usadas se guarda como grandes tesoros, como algo de patrimonio de esa peña, como algo de historia. No se deshacen de ello ni lo reciclan ni nada por estilo, es su patrimonio. De hecho, en algunos momentos los retratos simbolizan momentos importantes de familias de esta ciudad. Y bueno, como digo, vamos a ver un pequeño vídeo, quiero ir explicando un poquito. ¿Veis? Ese es el diseño donde han conseguido la mano en la tela y es como un mapa. Estas manos donde veis bordando es una familia, es una madre y un padre. Ahí se ve la mano de otro que sería el hijo en este caso donde a contraerlo bordan estos materiales. ¿Materiales como cuál? Bueno, pues el canutillo de oro, de plata, Pedro Ebarosky, Estrada, Rocalla, Lentejuela, bueno, estaría así toda la tarde. Distintos materiales han sido capaces de ser autodidactas donde han aprendido a buscar cómo conjurar bien estos materiales y que queden bien, que llamen la atención, que sea una exclusividad, que estos caballos luzcan como auténticos reyes. Realmente es muy difícil imaginar que una persona pueda crear esto de esta manera tan singular. Por eso la artesanía es tan importante en nuestra cultura. La artesanía nos da creatividad, nos da fantasía, nos da que al finalizar nuestro trabajo ver que nuestras manos le han hecho una bella obra de arte. Es importante ver estos bordados finalizados porque realmente es un trabajo donde, como digo, no se hace en un año, es que se hacen menos. Una bella caballista que participa en esta fiesta, cuando acaban fiestas hace un presupuesto de lo que puede evaluar su vestimenta, su gasto en general. Hablan con su diseñador. Si el caballo es el mismo no hay ningún problema, pero si has tenido que cambiar de caballo por distintas circunstancias, tiene que sacar esos patrones del caballo. Cuando vienes a darle las primeras piezas a una abordadora para que empiece a abordar, puede ser que sean en el mes de septiembre o octubre y algunas veces hasta noviembre. Hasta mayo. En mayo tienen que estar todas las vestimentas reglamentarias, ya que, como decía anteriormente, si alguna de estas piezas falta, sería descalificado. Prácticamente a contrarreloj, estas manos caravaqueñas corren a deshoras. Por eso muchas veces cuando me dice algún amigo que su madre es bordadora, que su madre no sale de casa, me lo quiero totalmente. No se puede pagar. Es imposible. El amor, la devoción, el tiempo que le dedicamos a una cosa, ¿cuánto vale? Es incalculable. Finalmente, el tiempo que le dedicamos a la devoción de una cosa es algo que es propio. Entonces, es difícil evaluarlo económicamente. Es la dificultad que tiene la artesanía. Cuando alguien hace algo de devoción, es muy difícil poder evaluarlo económicamente. Se puede hacer algo industrial, claro que sí, pero cuando es algo de amor, algo de devoción, difícil se puede evaluarlo, ¿no? Por eso cuando a algún caravaqueño le preguntan ¿y cuánto vale esta vestimenta? No te va a decir la verdad o si te la dice, será rodondeando un poco por encima. Porque verdaderamente estas bordadoras, y digo bordadoras, pues generalizo un poco más a la mujer, son las que trabajan con la nueva devoción. Su suerdo, su salario, prácticamente es simbólico. Prácticamente es simbólico porque si contáramos la dedicación y las horas sería incalculable. Como decimos, en menos de seis meses, a diez horas, intentan conseguir que estos bordados se realicen en menor tiempo posible. Y como pueden observar las imágenes, no bordamos así de rápido, también es verdad, es algo que tengo que puntualizar. Pero sí es verdad que he bordado bastante rápido y una gran calidad. Muchas personas de distintos lugares del mundo nos han venido a consultar, a intentar realizar estos trabajos por el tema de retratos, por la conjuración, el conjuramiento que hacemos de bordados de materiales distintos. Esto llama muchísimo la atención, mezclar distintas pedrerías con seda, con oro, con plata, pues algo que les resulta curioso ante todo. Y sobre todo que sea para un animal, para el caballo. Bueno, el caballo, obviamente, nuestra cultura ha estado siempre relacionado. El caballo ha sido nuestro tanque de guerra, alimento, compañero de viaje, vehículo, ha sido usado para todo. Y hoy en día, nuestra fiesta es el elemento fundamental conjuntamente de nuestra Santísima Cruz, claro está, que es la que da origen a nuestra tradición. Pero el caballo ha creado un simbolismo de grandeza donde, obviamente, estos bordados se hacen para ellos. De hecho, muchas peñas, estos bordados recuerdan el caballo que han sacado en ese momento. Estos bordados no se desechan, como digo, es un gran requisito de la peña. Ahí ves como ejemplo un retrato en medio de la cara, que es un gran diseñador local, donde han conseguido incluso retratarlo hasta con su barba perfectamente, parece que le han contado hasta los pelos de la cara. Lo que están colocando ahora mismo son piedras de Baroski, que son materiales también muy caros. Simplemente ya los materiales que se gastan en este tipo de vestimentas es prácticamente incalculable. Las peñas caballistas que participan en esta fiesta se lo mastican, se lo dijeran como pueden para conseguir sacar estas vestimentas cada año a la calle. No es fácil, no es fácil, ni mucho menos, porque finalmente hay mucha rivalidad. De hecho, en el concurso del bordado se puede decir que hay cuatro categorías, cuatro bloques, así le llamamos allí, que es como una liga, que se divide en 15 peñas en cada bloque y cada año suben dos y bajan dos, suben dos y bajan dos hasta llegar a esta primera división. Y bueno, ahí veis en ese fondo de imagen esas manos artesanas de una familia que le dedica con todo el amor y devoción al conseguir esto bordado. Realmente, para mí es pasar envidia porque me gustaría ser capaz de saber bordar de esta manera y ese tiempo récord, pero hay algunos que tienen más dotes y otros menos. Y ya, bueno, estamos tramitando que ahora mencionaré más adelante que estamos realizando para un poco custodiar y salvaguardar estas tradiciones que son importantes en nuestro pueblo. Eso termina finalmente. Bueno, lo que termina es con la cruz que ha sido bordada. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, lo que veis en esta imagen es ese caballo después de toda la elaboración. En la primera fotografía os enseñaban las piezas compuestas. Lo que veis. El estilo actual es muy barroco, muy rococó. Es un material distinto lo que no hace llamar mucho la atención y incluso algunas veces nos preguntan que si son pesadas estas vestimentas. Son muy ligeras. De hecho, lo bonito de la artesanía es la creatividad, como menciono, porque finalmente es buscar que sea elegante, sea algo ligero, que quede bien, buscar materiales de artesanía, es diseño, es arte, es algo que todo lo que mencionabais esta mañana estoy con ello, porque finalmente representa todo lo que es el ser humano en su día a día. Si no es así, no evoluciona. Si esto es una evolución constante, la artesanía ha sido una evolución permanente hasta los días de hoy. Obviamente, pues tenemos contratiempos y es así. Es algo que, por mucho que queramos, el tiempo ha pasado para todos, la devoción está, pero obviamente, pues muchas personas que bordaban astruistamente o que cobraban simbólicamente, pues se ha ido jubilando y se ha ido jubilando sin dejar sus conocimientos a personas que vienen detrás. Esto, pues, provoca que poco a poco sea escaso ese bordado. También es verdad que, bueno, a los distintos municipios ha pasado lo mismo, porque cerca de Caravaca distintos municipios han ido enriqueciéndose y claro, también se ha ido jubilando y falta esa mano de obra. Bueno, pues es así, finalmente, no tener un centro de interpretación por lo que provoca es la escasez de personas profesionales en este sector. Bueno, la mayoría de salvaguardar, bueno, me he pasado, antes quería, a ver, sí, bueno, el trabajo es duro, lo que quería mencionar también es que el trabajo es duro, es un trabajo contraerlo, poco recompensado económicamente, eso se está estudiando, que no se estuviese, como hablaba, de un centro de formación profesional, que ahora ya estamos trabajando en ello desde hace siete años ya fuimos aprobados, y bueno, la pandemia, antes mencionamos a la compañera, se ha mencionado esta mañana, parece que la pandemia ha pasado y que no ha afectado, sí, ha afectado y bastante, ha afectado bastante porque muchas personas que dedicaban a esto, después de dos años de sin trabajo, pues antes no hay que dedicar a otra cosa, y bueno, a un padre de familia, a una madre, a sus hijos, no le va a decir, estudia o intenta aprender este oficio, que no está rehumorado, que si te queda aceptar, porque finalmente ha sido muy esclavo, pues ha hecho mella, y finalmente ha afectado muchísimo a nuestro sector de la artesanía carabaqueña. Las acciones que se promueven para salvaguardar y proteger este bordado, obviamente son varias, pero hago dos puntualizaciones esenciales, que una es la creación de nuestra asociación que hemos creado, para intentar que esto no se disuelva con el tiempo, que no se diluya, no es algo efímero que pasó en antaño, sino esta asociación que creamos ya hace siete años, ha conseguido que finalmente esta artesanía del bordado, porque por mucho que sabemos que es la bordadora, en un oficio no reconocido, una persona que se quedaba en el paro y quería buscar el subsidio, no podía dedicarse a buscar algo de bordado, porque no existía, raro, pero cierto es, finalmente con el cual y demás buscamos esta acción y que un real decreto, hace cosa de dos años, confeccionó este oficio en un certificado profesional de nivel dos, que todavía no estamos en esa adecuación profesional como hablamos y que bueno, que ha sido respaldado por el Ministerio de Educación. Bueno, ya hemos dado ese pasito necesario para que, como decíamos antes, que es el huevo o la gallina, pues vamos a intentar poner al menos el huevo para que se quede ese pollito y se cree, para intentar crear esos formadores profesionales para que sigan con esa dinastía de bordado y artesanía que tiene esta localidad. Realmente es algo difícil de aprender, es algo donde tienes que dedicar mucho tiempo, pero bueno, por suerte, con esta asociación que hemos creado en el Museo de los Caballos, vino en la última planta con la ayuda de nuestro ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, hemos conseguido realizar un curso, un curso para personas desempleadas, donde actualmente están realizando 15 personas ese curso, de hecho tenemos muchísimas personas más, el curso era corto porque viene por parte del SEF y no nos permitían a más número de personas, pero sabemos perfectamente que esas personas conforme terminen de aprender van a salir con un trabajo, un trabajo donde obviamente queremos ahora que sea recompensado económicamente, lo decíamos esta mañana, si no hay recompensa económicamente por mucho que nos guste esta tradición y demás, cae en carencia, es así, entonces el amor y la devoción está claro que tiene que ser imperpetuable, finalmente es así, pero es verdad que tiene que ser recompensado económicamente, no pensar así es un fracaso en la artesanía, tenemos que buscarle a dos partes que obviamente se haga algo con devoción, que disfrutes con tu trabajo y que sea renumerado, la tradición que les buscamos y que sea formado, bueno, pues este curso de 700 horas que queremos crear muchos más, incluso de restauración y no solamente para abordar, y quiero hacer un inciso, solamente de caballos del vino, estamos hablando de sastrería, moda, textil, de cualquier tipo de trabajo artesanal, tan manual que cabe, son escasos, que cualquier persona quiera dirigirse podemos encontrarlo. Y bueno, y obviamente en los centros escolares, los centros escolares, por suerte en Caravaca, los directores, los jefes de estudio y demás, llevan ya años inculcando la labor de la artesanía en los centros educativos, fundamental, vuelvo a decir, esta mañana se mencionaba de los colegios y demás, es algo que creo que es necesario, conocer nuestra artesanía en los centros escolares es algo para que estos niños sobre todo respeten y conocen que no solamente es una tablet, que es muy bien, pero la creatividad que genera una artesanía es lo que nos ayuda incluso a evolucionar, a ser creativos, aunque no te dediques al bordado, pero en un futuro te dedicas a otra cosa, pero si has fomentado la artesanía, ese creativo te provocará ese resultivo en nuestras facetas, no tiene que ser solamente en el bordado. Finalmente, la artesanía provoca otras tesituras emocionales en nuestra vida y es necesario que estos niños aprendan que la artesanía es trabajo en equipo, que es conocimiento, que es cultura, que es arte y para ello tiene que recompensarse de esa manera con actividades, con juegos, donde ellos se sientan muy identificados. Creo que voy más o menos bien de tiempo o no lo sé, pero bueno. Por mi parte, nada más, daros las gracias por escucharme y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, nada, pues nada, pues eso. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. La siguiente ponencia es a cargo de Cecilia López Pérez. Cecilia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y desde el año 2021 forma parte del Cuerpo de Ayudantes de Museos del Estado, desempeñando su trabajo como responsable de las colecciones de etnografía y también como miembro del Departamento de Conservación del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. En su ponencia, Cecilia nos va a hablar del papel de la mujer a través de las colecciones de artesanía textil del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Bueno, muchas gracias, Carmen. Se me oye bien, ¿verdad? Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Agradecer, pues, a todos vuestra… que estéis aquí, pese a este tiempo tan malo que hace con la lluvia y a estas horas también, que ya van siendo un poquillo más tarde. Y, nada, también agradecer a la Subdirección General de Coordinación y Gestión de Bienes Culturales y al Ayuntamiento de Talavera por organizar este encuentro, que la verdad está siendo muy enriquecedor. Y, bueno, pues, yo hoy me toca hablar un poco de la parte material, vinculada a ese patrimonio material, ¿no? Voy a hablar un poco del patrimonio material que está vinculado a las tradiciones, a las artesanías, pero también que está relacionado con una tradición oral, también con los usos rituales, festivos y ceremoniales y también con ciertas formas de asociarse, ¿no?, de asociamiento. Todo esto, pues, voy a intentar trazar una línea en torno a las colecciones que tenemos para mostraros un poco algunos ejemplos y si voy a incidir sobre todo en el papel de la mujer, como ha comentado Carmen. Bueno, para entender las colecciones del museo, sí, me gustaría hablar brevemente aunque fuera de la historia, tenemos que comprender un poquito la historia del propio museo. El museo, nos iríamos al origen que sería la exposición del traje regional histórico de 1925, que dentro de dos años además celebraremos el centenario en el museo y tuvo tal éxito esa exposición que se decide materializarse en un museo, en un museo ya con carácter definitivo no temporal. Ese museo al final cristalizará en el museo del pueblo español ya en la década de los 30, concretamente en 1934, que es cuando se crea. Pero con tan mala suerte que con la guerra civil, pues, entonces no se llega, se tiene que retrasar su apertura y todo esto comenzará con una trayectoria por parte del museo un poco mal lograda que estará solo abierto en determinados momentos puntuales a lo largo de su historia. Con esto quiero señalar que esas colecciones, aunque nosotros somos museo del traje, llevamos la colectiva de CIPE, de Centro de Investigación del Patrimonio etnológico, no solo tenemos colecciones de indumentaria, sino también tenemos todo tipo de colecciones que vamos a ver a partir de ahora vinculadas con la parte etnográfica. Esas colecciones, como decía, del origen, tienen la exposición del traje regional histórico, también la escuela de, con la colección de la escuela de magisterio, también del Museo del Encaje y luego también donaciones y compras que se han ido enriqueciendo la colección a lo largo de sus momentos. Por ejemplo, hay una colección muy importante vinculada sobre todo a instrumentos relacionados con la artesanía textil de hilado del padre César Morán y más adelante también hay que tener en cuenta también, por ejemplo, imágenes que os traigo aquí de nuestros fondos documentales de fotográficos, tanto de la fotografía histórica como fotografías procedentes también que es muy importante en este ámbito etnográfico del certamen de los premios que se realizaron de los concursos de fotografía de arte y tradiciones. Bueno, esta es una imagen de la instalación del Museo del Pueblo Español cuando estaba en el Palacio de Godoy que la he traído para ejemplificar un poco también cómo estaban expuestas esas colecciones de instrumentos vinculadas con la obtención de la fibra. En relación al papel de la mujer es indiscutible que en toda la artesanía textil ha estado básicamente en manos de mujeres o sea, es una cosa que tenemos todo en nuestra memoria incluso la mujer ha sido asociada muchas veces a atributos vinculados con este tipo de objetos por ejemplo del hilado con las ruecas con los usos etcétera. Si es cierto que la artesanía textil engloba un proceso muy complicado y muy largo en el tiempo o sea, son distintos trabajos los que se hacen y ello conlleva una especialización del trabajo esa especialización del trabajo hace que muchas veces exista una división esté marcada por una división de género entonces, por ejemplo si es cierto en esta imagen que os traigo trabajos como el esquileo de las ovejas si ha estado más vinculado a la parte masculina y otros trabajos como los vinculados al preparado de las lanas o de las fibras o incluso la carda también ha estado más vinculada a la femenina. Aquí os traigo esta imagen estas imágenes son todas de nuestro archivo esta especialización pues ha venido condicionada como tradicionalmente se viene hablando debido a a un factor también genético de la fuerza y el esfuerzo esos trabajos que requieren más fuerza y esfuerzo están más vinculados a lo masculino al hombre y la mujer también con esa condición de haber cuidado de estar vinculada siempre al cuidado de los hijos y por ende y por extensión al resto de la familia sí ha tenido que ver complementada ese trabajo con otros trabajos que tendrían que realizarse dentro del hogar o en las inmediaciones a este. En estas imágenes por ejemplo os traigo a dos mujeres en la imagen de la izquierda una está confeccionando rematando un lienzo y la otra está trabajando el hilado y luego en la derecha es igual que también se ve como eran luego veremos también como estas pequeñas reuniones que se realizaban sobre todo en las casas o en las en las puertas de las casas en los patios inmediaciones cercanas. Otro otro factor que influye también en ese sesgo de género en esa división o clasificación de género marcada en distintos trabajos podría ser también cuando un trabajo llevaba cierto iba asociado a cierto estatus social entonces en el momento que había cierto prestigio o ese había un mayor nivel social una mayor consideración social si es cierto que estaban más relacionados con el hombre es curioso siempre que me cuento una anécdota en la elaboración de los tejidos me leí una vez una referencia que se hacían en la elaboración del tejido del tapiz perdón de los tapices de la dama del unicornio en la que esos trabajos eran realizados de telar eran realizados por hombres pero realmente eran las mujeres las que lo hacían en el momento ya estaban trabajando en el momento que entraba una persona rápidamente se ponían a realizar los trabajos se escondían y se ponían a realizar los trabajos por ejemplo de acabado de las piezas de rematado o por ejemplo de preparación de esos telares a los que ellos socialmente estaban ya más aceptadas no lo veo aquí porque me he salido perdón lo voy viendo en la lo voy viendo aquí aquí no puedo pasarlo bueno pues en relación con la invisibilización del trabajo de la mujer en la parte textil si me gustaría destacar una exposición que se llevó a cabo en el museo del traje en el año 2014 que comisario aquí presente que está Elena Vázquez y Lucina Llorente en el que trataba de visibilizar ese trabajo de la mujer en los trabajos textiles desde todo el proceso de realización desde la obtención de la fibra o la materia prima hasta el producto o la obra ya completada también se trataban temas pues del oficio de diseñadora de moda del autoabastecimiento de la familia en este sector también etcétera entonces me ha parecido un poco reseñable traerlo los trabajos textiles en España fundamentalmente se han se han llevado a cabo por fibras de lino y la lana fundamentalmente aunque también seda algodón y cáñamo por citar algunos ejemplos en relación a los trabajos de lino en los que son fundamentalmente femeninos aunque participa toda la familia sí quiero traer también un proyecto de este año del 2022 esta vez organizado por la subdirección general de museos estatales en la que participaron los 16 museos estatales dentro del proyecto de ellas crean bajo el nombre de las mujeres cambian los museos de la memoria de los objetos a la memoria de las mujeres se instó a los museos a que realizasen unas videocartas unas videocartas en las que la voz fuera o sea las que la realizaban fueran mujeres fueran profesionales de esos museos y dando voz y recuperando la memoria de mujeres que habían a través de las colecciones o de algún tipo de relación que tuvieran con ese museo darles un poco de voz en nuestro caso en el museo del traje si se realizó una videocarta que la realizó nuestra compañera Lucina Llorente titulada esos lienzos son tu riqueza era una carta preciosa en la que una madre contaba a una hija que se acababa de casar contaba todo el proceso del trabajo del lino y que le recomendaba y todo eso se lo explicaba para que no abandonase esos quehaceres que tenían que hacer porque era un trabajo fundamentalmente de la mujer en relación al trabajo de preparatorio de las fibras he traído algunas imágenes de obras de la colección en este caso por ejemplo a la hora de hablar de la elaboración del lino tras unos procesos previos de arrancamiento de la propia planta de enriamiento perdón o empozamiento había otros procesos como pueden ser por ejemplo el amaceramiento o el espadillado aquí os traigo imágenes de esos procesos en los que la finalidad era limpiar la corteza de los tallos y quitarle el grano también para acabar ya con el proceso final para poder pasar al rastrillado entonces la imagen de la izquierda debajo es una gramadera que tenía la función de eliminar el grano y por ejemplo las dos imágenes de arriba serían dos herramientas utilizadas en el espadillado se llaman espadillas espadas bueno ya sabéis que en cuanto a terminología en cada región se le da un nombre distinto que tenían esas formas y lo de abajo que sería la gramilla sería la base entonces lo que se hacía era con la espadilla se golpeaba el tallo del lino en este caso estamos hablando del lino para limpiar muy bien la fibra y que se quedase lista para ser preparada en cuanto a otras fases del trabajo de este lino tenemos aquí os traigo las imágenes de unas rastras para el trabajo que como veis son tablones alargados que tienen púas metálicas tanto en en su parte central como en su parte inferior y en la otra extremidad pues tienen una especie como de de asas semicirculares o triangulares ¿no? estas estas cardas se utilizaban para limpiar ya de por sí el lino cardas no perdón rastras también se llaman cardas en la zona pirinaica por ejemplo eran más comunes las que eran cuadrangulares como las dos de la izquierda que vemos con las púas de acero y luego y luego también en otras zonas de la entre otras regiones de la península pues serían las circulares esto lo traigo para que veáis sobre todo a la imagen que queda a la derecha de lo que he comentado que son esas rastras que están profusamente decoradas muchas veces estos objetos que eran meros utensilios se decoraban tanto profusamente que eran concebidos como regalos regalos que eran realizados normalmente por los hombres en calidad de dárselos a las mujeres a las novias o a las mujeres luego más adelante veremos también la importancia de los ajuares de novia entonces fundamentalmente veis por ejemplo que esta la cuarta empezando por la izquierda la cuarta rastra aparte de estar profusamente decorada pues lleva inscripciones que también era algo muy popular muy típico en el arte pastoril también que comentábamos antes que se comentaba antes en esos grabados a punta de navaja y esas poligromías que tienen esta sería de la zona de Salamanca que es cierto que son las más decoradas y luego por ejemplo para trabajos como para la lana en este sentido del momento de la carda tenemos os traigo aquí dos muestras de cardas una con púas metálicas que son una especie de peines y otra por ejemplo en la que aparecen ya los cardos la hoja del cardo de la flor del cardo de ahí que viene el nombre del cardo seco con la que se realizaba en relación una vez que estuviera preparada la fibra se procedería el hilado de esta fibra en relación con el hilado os traigo un ejemplo aunque esta imagen no es muy definitoria de lo que quiero hablar vinculado con la mujer también con una fuerte carga de tradición y transmisión oral que son esas reuniones que se hacían de mujeres fundamentalmente o que también luego participarían hombres que se realizaban a finales de octubre cuando ya los trabajos del campo ya habían rescendido y continuaban hasta terminar la invernada me estoy refiriendo tienen distintos nombres me refiero a los filandones a las silas a las hiladas a las colechas a las calechas que también se llaman en distintos tipos de las regiones estas reuniones eran muy me parece muy representativas porque eran propiamente eran patrimonio femenino por antonomía sea las mujeres se reunían sobre todo de noche también para economizar un poco también la luz se juntaban todas para hilar pero también para abordar para hacer encajes y también era también una excusa de reuniones y de sacar trabajo adelante luego también se realizaban reuniones también para otros trabajos como por ejemplo la de soja del maíz en la que participaban tanto hombres como mujeres sería una cosa más extensible por ese deseo de pertenecer a una comunidad aquí se extendían lazos de familiaridad y de vecindad y de permanencia y de pertenencia a una comunidad como se explicaba en ellas se cantaban se contaban historias también y había una transmisión directa de conocimientos ya que eran reuniones intergeneracionales de todas las edades entonces ahí las jóvenes aprendían de las mayores también había muchas jóvenes que luego se relacionaban entre ellas se relacionaban entre los jóvenes que luego iban a por ellas a recogerlas etcétera del hilado os traigo imágenes de obras de piezas del museo de la colección del museo de sus fondos estas imágenes están invertidas aquí os traigo distintos tipos de usos que sí fueron estudiados en su día por Julio Caro Baroja en los trabajos publicados del museo del pueblo español y vemos simplemente cómo van evolucionando también en el caso de los usos el abultamiento que presentan luego irán evolucionando hacia esas torteras o esos rodetes que aparecen en la cuarta imagen ahí estaría focalizado en la fuerza del movimiento generado al impulsar el uso y si quiero que veáis también como aunque no se ve muy bien en la imagen no sé si en grande se verá mejor como aparte de estar realizados de madera si se adornaban con incrustaciones de hueso metálicas etcétera como se puede ver en la penúltima imagen eso lo que veis ahí son incrustaciones vuelta otra vez más a contar pues ese carácter que tenían para ser regaladas la última imagen por ejemplo sería una torcedera aquí os traigo por ejemplo uno de los instrumentos que más se ha vinculado a la imagen de la mujer que son que son ruecas y aquí se presenta ya una decoración y una elaboración como más detallada como podéis ver evolucionan pues desde las propias varas con las con las horquillas para sujetar los copos de fibra que estaban realizadas incluso por las propias ramitas de la de la de la rama de la de la de la ruerca luego se abultaban esas zonas para esas zonas el roquil que es la parte que está que está abultada que era para fijar bien el el copo de de fibra pues como veis se ensanchan artificialmente dentro de la madera como veis en la segunda o en la tercera incluso que se que se acoplan a aplicaciones metálicas formas más elaboradas abalaustradas y luego están por ejemplo también las las de cestilla las ruecas de cestilla que como veis son cestillas que se que se tallaban o se tejían en el propio en el propio mango en el propio en la propia vara otras más elaboradas casi con forma imposible como las que veis a la derecha eran ruecas de adorno es imposible que tuviera una finalidad utilitaria eran simplemente pues como lo vamos a decir otra vez serían como adornos de ajuar de dote etcétera aquí también os traigo abajo esas ruecas también grabadas y en este caso está pirograbada y también pues trabajadas a golpes de navaja que comentaba que hacían en muchas ocasiones los maridos para directamente para regalárselas a ellas y luego las imágenes las dos imágenes pequeñitas que os traigo abajo que parecen un dedal son el se llaman el roquero son unos 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 instrumentos que se colocaban en la en la punta de la de la roca para fijar bien al roquil el copo normalmente podían estar hechos tanto de tela como de como de madera como de cuero y este concretamente como veis aunque no se aprecia mucho en la imagen está forrado con paja todos los instrumentos estaban la mayor parte de ellos confeccionados por los propios ejecutores o sea los propios las propias personas que desarrollaban esas labores o esas familias que desarrollaban esas labores con lo cual los materiales que utilizaban eran materiales que tenían que se podían abastecer bien y a mano más instrumentos de que participan en la en el proceso de la hilatura pues los tornos los tornos que tenemos en la imagen de arriba y de abajo de la izquierda y luego también para proceder al hilado que facilitaba mucho el trabajo de hilado dejando las manos libres ya mecanizados y luego también tenemos las aspas para realizar con las con las usadas realizar las madejas y luego las devanadoras para esas madejas convertirlas en ovillos como veis arriba tenemos una de las aspas más manual más rudimentaria y luego abajo tenemos una un aspa de torno que facilitaría mucho el movimiento con una manivela y algunas de estas presentan brazos articulados para que fuera más fácil sacar las madejas de ellas y no manipularlos demasiado en relación a este breve recorrido que tampoco he querido yo atosigar mucho con la colección de instrumentos vinculados a la confección de la fibra del hilo del hilado vamos a pasar ahora a ver ya la materia hecha normalmente en las casas el lino y otras fibras se guardaban tanto en ovillos como en madejas y como también en los lienzos en los lienzos que normalmente estaban determinados ya tenían la medida de la vara ya para en función de las piezas que querían confeccionar normalmente había remanentes en estas casas las labores fundamentales de tejido de bordado de trabajos artesanales vinculados a lo textil en las familias se vinculaban fundamentalmente a ese adorno y ese ornato se vinculaban fundamentalmente a los ajuares a los ajuares de novia estos ajuares de novia tienen una una representación simbólica y social muy importante por lo que conlleva normalmente eran piezas heredadas de familias y también piezas en blanco de lienzos en blanco que las novias previamente a casarse se dedicaban toda su vida a abordar y adornar con muchísimo esmero y dejándose también parte de ellas en ello a ellos se destinaban materiales más ricos se empleaba un mayor empleo del tiempo en su adorno y también estaban incluso mucho más se utilizaban muchos materiales más ricos sobre todo en los regalos de las piezas confeccionadas para el novio aquí os traigo el ejemplo de una camisa de novia en lino en lino crudo con esos bordados que se presentan sobre todo en la parte del cuello de las mangas que son las partes que iban a ser más vistas también os traigo para que veáis también distintas técnicas mantelitos porque ajuar doméstico también se realizaba en esos ajuares de novia mantelitos con la técnica del deshilado abajo una colcha profusamente decorada con muchísimos colores y donde aparece también el encaje en los bordes y también en ese ajuar también estaba vinculado el ajuar ritual de carácter más funerario las mujeres ya en edades avanzadas se confeccionaban las mortajas o aquellas piezas textiles que estaban vinculadas a este fin en muchas ocasiones las guardaban en los baúles las ahumaban las ennegrecían para dar un mayor carácter penitencial otras aplicaciones de los bordados y del enriquecimiento de esos textiles se aprecian fundamentalmente en aquellos que tenían un fin ceremonial un fin ritual después de haber visto la presentación de Tomás Alía que ha traído un montón de imágenes de lagartera ahora presentar solo esto me parece un poco ridículo aunque bueno en el museo como ya comentó tenemos una colección de trajes de bordados de lagartera en este caso he traído unas sobremedias para que veáis también cómo no tienen puntera para colocarse porque no eran funcionales eran simplemente ornamentales esa riqueza de bordados y de materiales empleados al lado está el ramo de novia tan típico de la lagartera por aquí voy a pasar un poco rápido porque evidentemente ya hemos tenido la lagartera suficiente y bien representada por Tomás a la derecha os traigo un ejemplo de un traje de viuda rica en el que aparecen bordados el bordado erudito utilizándose los filamentos o los hilos torchados metálicos sobre terciopelo negro y que tienen muchísimo paralelismo con los trajes o la indumentaria que se confeccionaba para las vírgenes por ejemplo también hay la labor muy importante de las religiosas en la sala de labores de los conventos y de los monasterios y también de la participación femenina en general de la comunidad aquí os traigo un ejemplo de bordado erudito para que veamos también voy a pasar un poco rápido para que veamos también el punto de España que se ve muy bien en la parte de abajo de la izquierda en el que se utilizaban pues esas hilaturas metálicas entorchadas la labor del encaje también la tenemos representada por su instrumento la labor del encaje de bolillos tenemos aquí los bolillos denominados bolillos de pastor normalmente si era antes de la tradición de que lo hicieran los pastores eran realizados con madera de olivo o sobre todo para hacer la blonda de seda con madera más ligeras como de naranjo o abedul y también otro de los instrumentos del encaje de bolillos sería el mundillo la almohadilla que aparece a la derecha pero me quiero centrar más que en los propios instrumentos en la labor de preparación de estos encajes a través de los dibujos previos que se tenían que realizar con unos cálculos casi exquisitamente matemáticos para que cualquier error en el diseño del dibujo influiría directamente en la labor de la encajera esto que os traigo no es una pieza del museo es una pieza potencialmente que va a ser colección del museo es una donación de quizás el que puede que sea ya casi el último picador de almagro de apellido Manzano no voy a revelar más datos estas labores de picado eran cartulinas cartulinas en las que se presentaban el dibujo preparatorio y se picaban para que fueran la intersección de las agujas con la intersección de los paligres los puntos de intersección de la maniobra que tenían que hacer los picados es curioso aquí también quería traer porque nosotros aceptamos muchísimas donaciones y lo que más nos importa y aquí se demuestra con esta colección son las aparte del valor documental el valor testimonial el valor que pueda presentar las historias que cuentan detrás entonces en este caso te contamos también con el testimonio de este hombre de este picador en el que nos cuenta que aprendió en la labor con su padre no era una labor que estaba socialmente muy admitida para un hombre y se especializó en realizar estos picados y en la venta de encajes en Almagro es curioso cómo se denominaban y distintamente ellos mismos llamaban a las formas que tenemos aquí por ejemplo a estos motivos decorativos llamaban de manera distinta este motivo que es el motivo Botén de origen indio ellos por ejemplo no sé si lo pone ahí se puede ver arriba llaman la berenjena que también es muy característico pero la berenjena de Almagro y es bastante curioso y luego nada simplemente porque creo que voy muy mal de tiempo si quiero finalizar con la labor de los dechados que también Tomás mostró algunos como valor pedagógico como valor pedagógico y como libros de memoria abiertas porque son auténticos libros de bordado popular estos dechados como veis se podían realizar en un mismo lienzo y completar el espacio presentar distintos puntos distintos motivos ornamentales o se podían hacer también individualmente a modo de muestras y eran cosidos en el siglo XIX aparecen los dechados marcadores que es como los que empezamos a ver ya en el de la derecha abajo que son se introducen los abecedarios las numeraciones esto es porque empieza a aparecer la costumbre de marcar la ropa entonces al marcar la ropa para que no para que llevasen el nombre pues en viajes en colegios en tente de los públicos o en lavaderos públicos se comenzaba a practicar también la labor de estos abecedarios normalmente los textiles que aparecían con leyendas estaban más vinculados a la parte litúrgica o a la parte de regalos de novia etcétera en los dechados sobre todo sobre todo se impusieron en la educación femenina hasta la década de los 50 una vez que se sistematizó esa educación existía la obligación de enseñar a la niña a abordar y a coser y también la obligación de realizar estos dechados que normalmente suelen aparecer firmados como el que veis abajo de la derecha con la fecha de realización e incluso también con el nombre de la profesora en muchísimas ocasiones también aparecieron los costureros que en los que se incluían no solo los puntos de bordados sino también los puntos de cosido de confección que era también para destacar el papel pedagógico y bueno vinculado también a este papel pedagógico me gustaría ya terminar sí que no me extiendo más y hablaros de un proyecto que tenemos en el museo que fue creado ya desde el 2012 que es el Club Museo Amano que también entró un poco también con la misión de transmitir y no perder todas estas tradiciones en este caso de carácter textil artesanal en el Museo Amano es un club en el que todo el mundo pueda participar es abierto y todas las actividades que ofrece son gratuitas entonces nosotros lo que sí queremos potenciar es que todo el mundo tiene que haber ahí de hecho un profesor siempre decimos que un profesor se convierte en alumno y el alumno en profesor todo el mundo allí independientemente de su sexo de su condición social de su raza de sus capacidades da igual en este aspecto hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo un montón de talleres de pintado de telas de sedas de bordados bordado erudito también de aplicaciones de pasamanería sombrería todo ello vinculado y también es curioso como hemos retomado un poquito más esos filandones que os contaba al principio o esa fila o esa isla y estamos llevando un programa de reuniones periódicas en las que las branderas tejedoras y distintas asociaciones se reúnen por el mero hecho de poder compartir esa experiencia de tejer y de bordar sus propios tejidos y obras y poder avanzar en ese intercambio y potenciar un poco más ese intercambio de conocimientos y nada os invito a todos a participar en este club que estáis todos perfectamente capacitados para ello y nada pues simplemente dar las gracias a todos por vuestra paciencia y por haberme escuchado quedó un poco rápido y al final he tenido que olvidar un poco de cosas pero muchísimas gracias a todos me quedo ¿me tomo en algún lado o me quedo bien? invito a venir a Elena y a Juan para una brevísima de Saradona vamos a quitar una silla vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda del día os tengo que decir que nos han avisado que a menos 20 menos cuarto tenemos que desalojar así que tenemos una visita ahora en el museo Ruiz de Luna pero tenemos que dejar la sala antes porque a las 7 me han dicho que empieza cine o sea que va a ser brevísima brevísima mesa redonda bueno ya hemos visto esta tarde con las ponencias de Juan y de Elena y de Cecilia un poco el título que recoge esta mesa redonda que es la participación de la mujer en la artesanía pasado, presente y futuro creo que hemos visto sobre todo la parte del pasado que nos habéis contado muy bien cómo empiezan a trabajar las mujeres en los talleres de cerámica a través de la decoración el papel que tiene la industria de estilo las bordadoras de Caravaca entonces como esta parte yo creo que ya la hemos visto está bastante representada en las ponencias yo creo que nos deberíamos centrar en hablar del presente y sobre todo del futuro ya sí que hay una cosa que me gustaría destacar que voy a ilustrar con una imagen si me lo permites Juan que es de las bordadoras que es esta que es una imagen que a mí me parece particularmente maravillosa que refleja yo creo que uno de los pilares que tiene la participación de la mujer en la artesanía el papel que tienen que es el de la transmisión esos oficios que hemos hablado que se enseñaban en las casas en los trabajos que son más internos más desarrollados en el hogar que enseñaban las madres a las hijas las abuelas a las nietas o sea yo misma por ejemplo mi abuela era mi abuela era de Albacete además castellano manchega y era costurera era costurera ella cosía bordaba hacía encaje hacía de todo y mi madre es una mujer que cose fenomenal o sea esa transmisión que todos hemos visto en las casas sin embargo ya a mí ya no me llegó pero bueno si yo ya ese arte no lo tengo la verdad pero sí que hemos visto como esa transmisión parte prácticamente yo creo que en todos los ámbitos y en el ámbito de la artesanía desde las mujeres las mujeres son las primeras que te introducen en esa técnica entonces es algo que sí que quería hablar con vosotros a ver como lo que pensáis vosotros es por qué si tiene un papel tan importante la mujer en la transmisión de la técnica artesanal por qué hemos perdido la memoria de esas mujeres o sea por qué si nos han enseñado nuestras abuelas nuestras madres a realizar técnicas artesanales por qué luego esa labor que ellas hacían que ellas realizaban no ha llegado hasta hoy ha desaparecido de hecho tenemos iniciativas maravillosas que luego comentaremos como la de las pintoras de flores y grecas que se está investigando para tratar de sacar a la luz ese papel pero por qué nos ha costado tanto mantener la memoria viva de las que se han sido las transmisoras de estas artesanías bueno sin nada yo creo que ha sido principalmente por su prudencia o su forma de ser dirían un papel que creo un poco injusto que ha habido un poco siempre tapada ha sido una cosa que la hacían con tanto amor y tanto devoción que la recompensa que tenían no querían más elogios ni querían más reconocimiento por parte de nadie y donde otras personas pues tapaban ese oficio o presumían del trabajo que han hecho cuando no sabían perfectamente el trabajo y el amor y la devoción que tenían detrás creo que es eso la prudencia la prudencia que han tenido estas mujeres en su desarrollo la cultura y sobre todo el respeto es lo que le ha provocado que no tengan tanta luz y que nos demos cuenta que con el proceso de los años no hemos equivocado o se han equivocado anteriormente y ahora aunque sea tarde hay que sacar eso a la luz y es importante que no se tape más una cultura o unas personas que han dedicado su amor y devoción claro un poco relacionado con ese papel de la mujer en el interior ¿no? en lo interno yo estoy de acuerdo contigo en la humildad que tienen esas mujeres porque nosotros ahora hemos hecho desde tierras hicimos el sábado un taller de divulgación dentro del contexto del programa de talleres de flores y grecas y entonces gracias a esa subvención que hemos recibido las pagamos un poquito de dinero no es que sea mucho y ellas ponen su saber hacer y viene la gente de la ciudad y lo hacen les cuesta mucho cobrar nos dicen que no hace falta que nos paguéis que venimos porque nos gusta y decimos no, no que queremos reconocer que luego ellas se van y lo celebran y tal porque no están acostumbradas siempre han estado como en un segundo plano pero aceptándolo muy tranquilamente y muy ricamente o sea como que y yo creo que bueno uno de nuestros objetivos es no visibilizarlas sino reconocerles agradecerles y que estaban al mismo nivel es decir tan importante es pintar con caña y tablero los grandes murales de cerámica de Talavera que pintar los juegos de café las cenefitas las ánforas que ellas lo consideraban un trabajo menor dentro de la estructura de los talleres porque lo consideraban así es un poco la tarea que tenemos que se iguale que tenga el mismo peso y ya comentar también una cosa porque cuando empezamos con el expediente pues hablando con Carlos Mayoral uno de los artesanos que se hizo bedel bueno esa preocupación que os contaba en el 2009-10 que dices que se pierde esto que se pierde esto que la gente le deja la cerámica pues me llama la atención porque nos hizo una lista de los principales pintores de Talavera y todos son hombres no aparecían en una sola mujer y luego hemos ido buscando y claro que había mujeres que pintaban muy bien sabes y que incluso te dicen no es que Angelines que creo que trabajaba en la Talavera y me decían hace poco es que pintaba como los ángeles y sin embargo en la memoria estaba el hombre quizá porque bueno se le había dado más protagonismo social yo creo también estoy de acuerdo con todos vosotros yo creo también que se trata de una cuestión ellas lo conciben como una forma de vida o sea más que ellas no quieren ningún rendimiento ni social ni económico sino forma parte de su vida entonces muchas veces también las niñas cuando aprendían a coser o en caje de bolillos que tenían que participar en esas actividades ellas no lo veían como una obligación lo veían como una forma de ayudar a la familia entonces yo creo que ahí también es un factor más o sea quiero decir hay muchísimos factores y también pues esa invisibilización también porque son trabajos que no han sido oficializados ¿no? hasta hace poco entonces al no tener ese rédito social o erudito ¿no? en los que pues eso también influye y los trabajos que a lo mejor pues en otras artes menores que tuvieran más relevancia o más prestigio sí eran desempeñados con hombres y ahí se reconocían ese papel y aparecían y habían estudios y se realizaban estudios sobre biográficos sobre esas figuras ¿no? entonces creo que también tiene un poco un cúmulo de todo ¿no? un poco mi opinión sí sí está claro que no es solo un factor lo que ha invisibilizado a estas mujeres que aunque nosotros las reconozcamos en nuestro ámbito familiar a la luz pública han quedado más en un segundo plano o sea sabemos que no es un factor sino que son varios hemos hablado aquí también de varios oficios o varias artesanías que están muy relacionadas con lo que es la mujer o con el hombre están divididas por géneros hemos hablado de los bordados de las confecciones textiles siempre más vinculadas al ámbito femenino igual que la decoración esta mañana nos habla Paloma Pastor de que tradicionalmente también las mujeres se dedicaban a decorar las piezas de vidrio mientras que los hombres eran los sopladores ¿no? pero también estamos viendo que me ha parecido maravilloso ir a Paloma a hablar de ello como desde los años 90 ya existen sopladoras de vidrio y estamos viendo como también hay mujeres que ya regentan talleres de cerámica ¿cómo veis vosotros? vosotros que tenéis más cada uno es de vuestro ámbito pero que tenéis más contacto con las artesanías con las comunidades portadoras lo que llamamos nosotros comunidades portadoras ¿cómo veis esa introducción de la mujer o esos cambios de roles que hay en el ámbito artesana? ¿veis que realmente se están produciendo que hay más dificultad en algunos ámbitos o en otros? principalmente en nuestra fiesta lo que ha sido es que se ha introducido más el hombre porque antes el hombre que bordaba lo mirábamos mal y ahora es una pasada incluso hacer un inglés de hombre que quieren aprender yo de uno es de ellos lo que pasa es que no tengo el duende como se suele decir para ser capaz de tener esa artesanía y ese gusto pero bueno en este caso en los caballos del vino era la mujer que estaba tapada en su trabajo y ahora se está introduciendo más el hombre bueno pues también depende un poco de los estilos de vida de cada momento y finalmente pues provoca que haya un cambio que yo creo que es positivo de hecho el curso que estamos haciendo de desempleados ya tenemos también los hombres y hay un gran número de mujeres que tienen esa tendencia pero ya quiero también introducir el hombre en esas partes que obviamente se miraban hasta mal por decirlo claro y ahí vosotros en Caravaca sí que veis que hay más participación masculina en los bordados tarea tradicionalmente femenina y veis también que haya más mujeres que corren que suben que suben con los caballos o sea habéis visto como ese cambio de los niños en los niños ha sido fundamental lo hablaba en mi intervención y es importantísimo nuestros jóvenes tienen que entender que somos iguales por correr eres más hombre o por bordar eres más mujer o al revés es lo mismo entonces los niños de hecho el día 3 de mayo se hace una participación para ellos donde ellos han hecho anteriormente su artesanía y han lucido a su poni y verlo es casi mejor que lo mayor también os lo digo porque realmente lo hacen muy bien y de hecho ves grupos de niñas completamente participando y grupos de niños grupos mixtos en la fiesta de los caballos es verdad que en los años 50 hay mención de hermanas que corrían conjuntamente no ha sido un tabú no ha sido algo tal siempre habría algunos que dirían fuera algo de tono pero es verdad que se ha ido mezclando pero sí es verdad que en los últimos años lo que nos hemos enfocado principalmente en la educación fomentar a nuestros jóvenes e inculcarles que somos iguales y que no hay una diferencia porque te gusta abordar porque te gusta correr porque te gusta participar de una manera distinta pues es algo totalmente persistible y que debe de ser así entonces en los niños donde más se ve esa participación en mixta o de mujer donde está participando o los niños son más creativos en la hora de hacer cualquier trabajo ¿y en el caso de la cerámica? Sí, yo creo que en el caso de la cerámica incluso casi que sería al revés a ver porque por ejemplo tenemos que ha salido en el vídeo Cristina que sería la más joven en Artesanía Talaverana que es la aprendiz de cerro o sea nosotros aquí tenemos dos grandes ceramistas Garrido y Cerro que han hecho grandes murales y por ejemplo ella aprendió de cerro todo lo que sabe y ahora es la pintora estrella de Artesanía Talaverana de uno de los talleres tiene 33 años o así yo la llamo la guardiana de la tradición a Cristina y es una mujer y pinta muy bien y ya pinta con caña, tablero hace todo tipo de murales es decir esa división ya no existe hoy en día luego tenemos a Mónica García Alpino que regenta uno de los talleres más importantes que ha recibido muchísimos premios el Premio Nacional de Artesanía y ha hecho ha sido la que organizó en una obra que bueno que a veces se olvida pero el mural pintado a mano más grande del mundo que está en Orán que se lo encargaron y ella asumió el reto y organizó a muchísimos a todos los talleres y a todos los artesanos y se comprometió con la empresa creo que era una empresa holandesa y está regentado por una mujer es decir que yo creo que hoy en día si me apuras bueno hay grandes hombres pintores de ceravistas también como Nicolás Varas me da a veces apuro mencionar porque parece que te dejas alguno y hay varios pero que hoy yo creo que no es un problema a medida que se democratizó la sociedad y que ya la mujer ha cedido a todos los espacios pues la sociedad talaverana si sabes pintar y pintas bien y quieres recoger el testigo yo creo que hoy no es un impedimento al contrario creo que hay un gran futuro para mujeres y hombres y para los que quieran pintar o sea que no creo que se va a dividir por género como se puede dividir en otro momento ¿y creéis que cuando porque ahora ya hablamos de que hay muchas mujeres que regentan talleres pero creéis que cuando se empezaron a introducir estas mujeres en los talleres sí que pudo haber prejuicios pudo haber desconfianza o esta mujer no va a saber llevar el taller como ¿creéis que eso se pudo dar? hombre yo creo que un poquito sí de hecho Mónica cuando empezó que nos lo cuenta siempre pues claro un poco pero era un poco como que qué loca estás yo no sé tanto por ser mujer o por dedicarse a la cerámica que era algo ya como que que estaba ahí un poco de modé ¿no? pero bueno al principio quizá ¿no? pero yo no sé no lo tengo tan claro a mí ella me lo cuenta pero más más que como mujer como como ceramista y luego bueno sí puede haberse encontrado con resistencia sí a veces coordinando lo que pasa que ella tiene un talante la conoceréis mañana que creo que vamos a visitar que es tan amable y tan conciliadora pero pero hombre yo creo que sí resistencias quedan pero pero yo yo creo que pocas ¿no? no sé creo en mi opinión yo creo que la clave es que no hablemos de mujeres ceramistas o de hombres ceramistas o de mujeres artesanas o hombres artesanos que hablemos de ceramistas eso es eso es sin apellido ¿no? eso es eso es eso es lo que tenemos que que empezar a o sea es un objetivo ¿verdad? sí sí es decir en el museo del traje que habéis contado el proyecto de museo a mano sí cuéntame qué participación masculina tenéis ahí pues para lo que pensábamos tenemos bastante o sea quiero decir cada vez se van animando más chicos sobre todo jóvenes bueno y en público infantil sobre todo ahí no hay diferencia quiero decir los niños ya están aprendiendo empiezan ya con la educación ya desde desde que nacen a no diferenciar entonces ahí van van niños independientemente de su de su sexo de su género y y si es cierto que hay una franja de edad masculina que cuesta más que es a partir de los 50 hacia arriba no tenemos mucho público en esos en ese club pero jóvenes sí sí vienen bastante tampoco una cosa muy muy abundante pero sí entonces sí lo vamos notando también a la hora de como ya he dicho que los participantes también son profesores también a la hora de esos artesanos de dar de dar los talleres y impartir cada vez también hay más hombres en el ámbito textil también aunque ha sido siempre de mujeres siempre últimamente pues hay una mayor participación masculina y ya para cerrar la mesa y abrir un poco las preguntas al público a quien quiera participar desde vuestro punto de vista que que iniciativas creéis o que proyectos creéis que se pueden desarrollar para conseguir esto no lo que hemos dicho de que se hable de artesanas o sea de ceramistas que se hable que se quite la distinción entre mujer y hombre sino que que hablemos de un mismo nivel que iniciativas creéis que se pueden hacer desde primero desde la parte de la comunidad portadora desde los propios artesanos y artesanas y luego por parte de las administraciones que también tenemos una responsabilidad creo que lo que están diciendo las compañeras es seguir el mismo camino yo creo que ya los jóvenes están iniciándose con esa cultura entonces no hay que hacer meter más cambios ni nada yo creo que la línea que se está llevando decían ellas ya muy bien y que está claro que los jóvenes vienen detrás apostando o sea no vienen desconociendo y de los centros educativos la administración está haciéndolo bajo mi punto de vista bien añadirle algo más siempre se puede añadir obviamente siempre se puede mejorar todo lo que se tiene pero esa es la tesitura que se tiene no haya discriminación no haya tal que la artesanía es un oficio un arte que bueno que realmente sean algo donde no lo vean como algo estadounidario esta mañana se hablaba de ese astronauta y el cocinero el cocinero antes da algo marginal y ahora el cocinero es algo excepcional los niños ahora bien por los medios de comunicación y demás pues salen y quieren cocinar y en casa te piden harina y demás y para intentar hacer su cocinita bueno pues es un camino yo creo que es el camino obviamente dependiendo de la sociedad se tendrán que añadir dos cosas distintas y mejorando pero yo creo que los pasos estamos en buen camino no veo una diferencia como hace no tanto tampoco 20 años que no se veía esa diferencia todavía había ese clasismo o en fin otros términos donde realmente veas una desigualdad en la actualidad por lo menos en la nuestra en nuestro pueblo y demás y escuchándola a ella veo que ese es el camino que va a seguir no hay que mejorar ni ojo bueno me imagino que el futuro sí yo creo que más que un tema de género es lo que comentaba esta mañana del astronauta y el cocinero creo que más un tema de que lo artesano es algo popular y que se ha despreciado un poco como que no era alta cultura o no estaba al nivel de otro tipo de arte entonces creo que lo que pasa el camino a llevar más que desde el punto de vista de género es que el artesano o artesana un poco como en Japón eso que decía Tomás Alía de los tesoros vivientes es decir que sea súper respetado por la sociedad que hacer una artesanía bordar hacer cerámica hacer esos bordados que nos han mostrado que sea lo más y que los jóvenes quieran hacer eso y pasar por una buena remuneración económica y por un respeto social dignificación de los oficios yo creo que es más es el camino creo mi humilde opinión sí bueno y la importancia de la educación o sea me parece también fundamental aunque ya estamos viendo como explicábamos también antes que la educación desde que son pequeñitos ya va implícita pero sí educar no solo en cuestiones de género sino también educar en estos valores ¿no? en estos valores artesanales de la tradición y de inculcarle también esos valores que van implícito a la propia luego a la propia materia prima ¿no? al propio objeto artesanal entonces ahí sí me parece muy importante y la difusión la difusión de todo para que todo el mundo tenga conocimiento porque al fin y al cabo nosotros cada uno nos movemos en unos círculos culturalmente muy acordes con nosotros y desconocemos otras realidades y si es cierto que aunque nos parezca que está suficientemente difundida no lo está no llega todavía a toda la a toda la a toda la sociedad entonces sí hay que incidir también mucho en eso claro el reconocimiento de la profesión de bordadora que se ha hecho hace poco es un paso fundamental algo tan que ha asumido que hay una bordadora pero bueno una persona que luego iba a la oficina de desempleo no, no es que no hay es de oficina como es posible es curioso pero era así y tuvimos que luchar y finalmente se consiguió bueno y es eso una cosa que me gusta hacer inciso en la artesanía es cuando hablas con un artesano me imagino que a vosotros pasarellos igual cuando hablas con un artesano y te explica su vida laboral la emoción que te pone o sea la emoción que incluso te salta las lágrimas ese amor a su oficio para mí es lo que realmente es lo que se tiene que transmitir sentirse como que no es su trabajo que es su vida no lo ven como un trabajo como que rollo me debo levantar a las ocho de la mañana para ir a trabajar lo hacen con tanto amor con tanta devoción que cuando te explican como lo hacen y con la destreza que tienen es lo que a ti te enamora en esa imagen que estaba mostrando es eso es un poco una familia que todo está inculcado pero lo hacen por ese amor entonces cuando un artesano te explica ese amor además lo que es lo más bonito que tiene la artesanía cuando una persona no ve su trabajo ve su vida si si lo que tú dices además es igual es que horas y horas no les da igual las horas vas a visitarles y le da lo mismo la hora que cierran están haciendo una pieza y hasta que no terminan o tengo que poner un horno y es domingo y lo hacen y eso llama mucho la atención en esta época porque es tan importante está entremezclada su vida y el oficio y es verdad que es algo que es muy bonito y que hay que apoyarles a fin de cuentas que se mantenga que se mantenga que se conserve y que se transmita y lo que habláis que los jóvenes las nuevas generaciones sean capaces de sentir esa misma pasión y sobre todo que bueno que si hay un niño que quiere pintar cerámicas que las pinte y que quiere pintar flores que las pinte que más da y si una niña quiere pintar con caña y tablero pues con caña y tablero lo que ella quiere eso es lo inimportante abrimos al público turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo antes de que nos tengamos que marchar no tenemos el micrófono a lo mejor se oye se oye si yo creo que sí yo creo que sí también lo que dice la mesa pues sí la formación no solamente los pelos a nivel informal sino también plantearse que bueno un tema del inicio que estamos planteando una formación profesional que parece muy importante y luego también creo que las administraciones deberían apoyar en el tema del marketing y de los medios por ejemplo ayudar a para la comercialización por ejemplo online que también son las asociaciones pero siempre a lo mejor ahí se necesitarían un poco de apoyo por la administración que tiene que ser también la local y luego desde otro punto de vista también yo en el trabajo que he realizado un tema de los guardados aquí en la junta con el departamento de Patricia sí que he observado que falta un poco también concienciación de los municipios de los alcaldes a veces en cuanto a hacer investigaciones y a poner investigaciones que yo creo que a nivel de la memoria histórica no es un sector de la artesanía que ha sido una economía muy sumergida y no tenemos muchos datos pues recuperar o sea yo desde me da consejería por ejemplo haría una jornada de concienciación para los alcaldes de los municipios para que inviertan en investigación de su pueblo y de todo ese trabajo que se ha hecho por ejemplo en el tema de la guerra y de toda esa gente que está desapareciendo y que tiene unas historias de vida estudios antropológicos que sirven al pueblo de memoria y también como de impulso para decir oye pues en esa época que por ejemplo en el principio del siglo XX en la comarca de la altera navalcana oropesa que había muchísima o sea había un problema económico importante se lanzaron a comercializar y sirvió como una economía durante décadas incluso eso que evitó la eliminación en algunos casos sobre todo como economía complementaria entonces eso yo creo que es muy importante que los jóvenes no saben cómo hacer esas investigaciones para tenerlas muy vivas en el pueblo y los jóvenes pueden ver ahí cómo sus antepasados se forzaron en momentos difíciles cómo fueron capaces con los emprendedores necesitamos un poco el tema del diseño del marketing ver por donde en el marketing también aquí hay por ejemplo hay temas de dinero económico para hacer ese tipo de estudios y que eso debería usar las administraciones un poco aunque sea las administraciones pero tiene que haber más estoy segura que hay fondos que se pueden un poco terminar por ahí y que a lo mejor nos estamos dejando pasar entonces hay que haber un poco más de coordinación entre las asociaciones pero las administraciones y la vida sí yo estoy de acuerdo contigo en los relatos de vida creo que en todos los pueblos hay un montón de gente que todavía estamos a tiempo para grabar documentar y todas esas historias que se van a morir con ellos y creo que es urgente sí yo estoy de acuerdo con lo que comentas creo que se debería hacer cuánto antes claro y además en tierras de cerámica estáis haciendo algún proyecto lo intentamos nos da la sensación de que no llegamos pero es un poco lo que pretendemos la memoria de vida el relato de esas personas porque es que es documentar un montón de cosas que no están en los libros porque tú te vas a ver los libros que se han escrito sobre cerámica hacer homólogos las series etcétera el museo y de repente te usan expresiones cosas que son ya de la segunda mitad del siglo XX que no están ahí que las tienes que documentar que luego las tienes que grabar que y estamos en ellos y sí nos interesa muchísimo no hay datos eso que hay que hacer un trabajo antropológico los testimonios son fundamentales en este en este aspecto si velada también sí yo creo que están los fondos líderes que apoyan algunas veces sobre todo la artesanía nosotros conseguimos hacer el taller que tenemos en el museo a través del fondo líder que es un fondo europeo que nos ayudó a rehabilitar el espacio para esa cultura y sé obviamente algunas veces tenemos que estar muy atentos por eso es necesaria una administración donde los técnicos de la administración estén atentos al tipo de subvenciones o ayudas para que de esa manera consigamos esa financiación algunas veces las asociaciones estamos en una manera no lucrativa ni nada por el estilo estamos por la devoción y no del amor que nos une con ellos y algunas veces se nos escapan ese tipo de subvenciones que puede aparecer no nos damos cuenta de verdad y puede haber a lo mejor sí entonces sí es verdad que la administración y estoy de acuerdo con usted totalmente que tiene que estar atenta a ese tipo de subvenciones por parte de Europa o locales y demás para intentar que no se escapen ni que sobre todo se refuerce o bien para desarrollar una campaña de marketing de que estén más digitalizados y la información en fin cualquier cosa pero seguro que lo hay también las asociaciones pueden a veces son las asociaciones pero con el apoyo sí, sí, sí está claro pero como decía muchas veces las asociaciones no tenemos tanto conocimiento estamos tanto involucrados con eso diariamente en nuestros trabajos y si algo se nos escapa nos dan más rabia incluso estamos en nuestros trabajos del día a día y de repente cuando podemos pues vamos haciendo cosas pero sí que es verdad que a lo mejor no digo profesionalizar las asociaciones pero a lo mejor sí buscar una figura intermedia buscar algo que esté más pendiente de ese tipo de fondos o por ejemplo nosotros siempre hemos pensado hablar con la universidad y quizá que nos pongan dos, tres becarios para hacer todos esos relatos de vida hacerlo sistemáticamente y hacerlo más rápido sí que es cierto yo creo que hay mucho que hacer con el patrimonio inmaterial y yo creo que además en el caso del patrimonio inmaterial tenemos una falta un poco generalizada de financiación de medios también económicos que ayuden a hacer todas estas tareas de investigación que son tan importantes incluso a desarrollar planes de salvaguarda planes de gestión que bueno que luego es lo que nos va a ayudar a que determinadas manifestaciones o tradiciones culturales inmateriales puedan pervivir ¿no? puedan claro eso es lo que comentaba Tomás esta mañana de los 11 ministerios que tienen algo relacionado hablo en el caso de la administración del Estado algo relacionado con las artesanías 11 o sea la vertiente que hay desde el punto de vista cultural turístico comercial económico eso es lo que lo hace bastante complicado sobre todo en el caso de la artesanía ¿no? tanto a nivel de la administración autonómica como del Estado o por ejemplo se me ocurre la artesanía del mimbre en Cuenca en Villa Conejos que tengo una amiga que es de por allí y creo que ya se cerró el último taller de mimbre hace dos días es que tenemos tanta artesanía en la región que yo creo que no somos ni conscientes o sea vamos tarde de todo o sea porque hay mucho los bolillos de almagro yo que sé que hay tanta tanta manifestación pero la gente va haciéndose mayor se va jubilando y no quedan los jóvenes que hagan eso por eso yo creo que sí que es lo de ponerlo al nivel de estrellato ser artesano es lo más como se ha jugado desde el Real Madrid o algo así lo que hablábamos esta mañana lo que se ha repetido varias veces del relevo relevo generacional creo que esa es la gran asignatura pendiente nos tenemos que marchar son menos cuarto nos vamos al museo Ruiz de Luna que nos lo van a abrir para hacer una visita y mañana ya retomamos el encuentro muchas gracias a todos muchas gracias que bien la verdad todo interesante bueno lo del caballo esto es por